Hoy asistí al Palacio de la Moneda, invitado por la Presidenta de Michelle Bachelet, justamente para firmar el proyecto de ley que recoge o acoge de alguna manera las peticiones que sean los alcaldes de las diferentes comunas que tienen casinos hoy día, de juegos, y que a través de la ley 19.995, promulgada en el año 2005, estos casinos pasaban a una serie de operadores privados, ¿cierto? Y esto iba a producir un tremendo daño a muchas ciudades, principalmente a la ciudad de Arica, la comuna de Arica, en la región de Arica de Prenacota, puesto que gran parte de los recursos que se usan en inversión real, justamente provienen de la recaudación, de la explotación del casino de juegos. Así que contento con este proyecto de ley que ha enviado la Cámara de Diputados, esta fue una lucha que dieron los diferentes alcaldes de todas las comunas de Chile, junto a sus concejales, ¿cierto? Y por supuesto que algunos diputados estuvimos también detrás de esto. Presentamos un proyecto de acuerdo, recuerdo, en el mes de marzo, el cual, bueno, no tuvo la acogida en la Cámara, pero en esta ocasión, esta medida, esta propuesta que hace la Presidenta de poder prerrogar por 45 años los casinos municipales, prerrogables por el periodo de 15 años, donde también se asegura la estabilidad laboral de los trabajadores en el casino, donde también dentro de este proyecto va incluido el hecho de que algún casino que se quiera instalar, aparte de pagar los impuestos que corresponden, tendrá que especificar claramente la comuna que va realmente a beneficiar. Gracias.